La vida y el triste final de Amalia Mendoza. Analia Mendoza García, conocida por su nombre artístico como La Tariacuri, fue una de las más famosas cantantes mexicanas de música ranchera de los últimos 40 años. Su sobrenombre, La Tariacuchi, se debe al trío musical de sus hermanos, el trío Tariacuchi. Nació en la ciudad de Michoacana, de San Juan de Huetamano, en 1923, dentro de una familia de músicos renombrados. Amalia tuvo tres hermanos, Norberto, Eligio y Juan, quienes se dieron a conocer en la industria musical como el trío Tariacuchi, una palabra indígena, purepecha, utilizada para dirigirse a su rey. Amalia hizo pareja con su hermana, Perla, en un dueto conocido como las Tariacuritas. Comenzó su carrera como solista en el año 1954, con su grabación de Puñalada Trapera, y ganó fama más adelante cuando comenzó a difundirse su música en la principal estación de México de radio, la XEW. Amalia se le conocía como la Tariacuchi, y fue una de las primeras mujeres exitosas en el género de la música de mariachi. Su carrera abarca más de 30 años e incluye 36 álbumes grabados. Sus canciones más famosas son Échame una culpa de José Ángel Espinoza Ferrusquilla y Amarga Navidad, compuesta por el extraordinario José Alfredo Jiménez. En el año 1954, se lanzó como solista en la estación radial XEW, que desde 1930, ha sido un semillero de infinidad de artistas y locutores, tanto de México como del extranjero. Con este lanzamiento, en 1958, sacó su primer disco titulado La Tariacuchi, y un año más tarde, puso en el mercado su segundo disco, La Tariacuchi Vol. 2. En 1996, salió a la venta un disco donde comparte créditos con Lola Beltrán y Lucha Villa, atinadamente, llamada Las Tres Señoras, a manera de homenaje para las que han sido, sin duda, las tres más grandes intérpretes de la música vernácula mexicana. En 1960, lanzó el disco La Tariacuchi Vol. 3, que posteriormente, fue reeditado en CD con el nombre de Amalia Vol. 1. Durante esta etapa, La Tariacuchi se hizo acompañar de manera frecuente por el mariachi Vargas de Catitlán, además de que se convirtió en una de las intérpretes favoritas de compositores mexicanos, como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, y José Ángel Espinoza Ferrusquilla, entre otros. En 1961, sacó el álbum La Viuda Abandonada Vol. 4, que posteriormente fue reeditado en CD bajo el nombre de Mucho Corazón y Otros Éxitos Más. Un año después, dejó al lado las composiciones de Música Ranchera para lanzar la placa musical Boleros con Amalia Mendoza. Y en 1963, se volvió a dar otro gusto dentro de sus grabaciones con la producción Las Canciones que siempre quisiste grabar. En 1965, volvió al ámbito de la música vernácula con México en la voz de Amalia Mendoza. Incursionó en el cine, la radio y la televisión. En 1943, ingresó en la Asociación Nacional de Actores, La ANDA, convirtiéndose en miembro oronaria. Como actriz, entre sus películas más importantes se encuentran En los últimos días de su vida, Mendoza se refugió en su hogar y tanto sus médicos como su hijo Guillermo y sus nietos, Marta, Guillermo y Omaira, estuvieron cerca de ella hasta su muerte. Ocurrida el 11 de junio del año 2001, a los 77 años. Sus tenizas fueron espartidas en el lago de Patcuaro, en el estado de Michoacán. A lo largo de su carrera artística, recibió infinidad de honores y condecoraciones, como el de Alcaedesa ad Perpetuan de San Antonio, Texas. fue depositaria de las llaves de Fort Worth, en Texas, ciudadana honoraria de Los Ángeles, California, y sheriff honoraria de ocho ciudades de Estados Unidos. La Asociación de Locutores de México le otorgó el micrófono de oro y la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, el trofeo Calendario Azteca de Oro. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Amalia Mendoza. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!